Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Su escudo es un corazón Es el Chapulín Colorado Interpretado por el super comediante Chespirito Con Ramón Valdés Carlos Villagrán Pirolo Florinda Mesa Edgar Vivar Horacio Gómez Y en el papel de conferencista El Dr. Chapatín En un episodio titulado Conferencia sobre un Chapulín Dirección de Enrique Segoviano